Bueno amigos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos celebró una vista histórica, una vista oral en torno a los nombramientos de los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal. Si esos nombramientos son constitucionales o no, eso es lo que va a determinar el Tribunal Supremo. Y con nosotros en la mañana de hoy se encuentra el abogado constitucionalista, Carlos Ramos, para darnos un análisis y obviamente una visión de lo que podría estar ocurriendo una vez ya se celebró esta vista durante el día de ayer. Gracias licenciado por estar con nosotros aquí en Noticentro al amanecer. Y el juez Torrella con esa decisión en el Tribunal de Apelaciones movió los cimientos del Supremo al punto de que el Supremo acogió este caso. Así mismito es. Yo creo que la decisión del juez Torrella, que fue una decisión un tanto novela, es decir, los precedentes estaban amparando la decisión que el juez Torrella revocó a la jueza Swain, desde el punto de vista del amplio poder bajo la cláusula territorial, para hacer nombramientos extraños como son estos, que son nombramientos que parecen, obviamente federales, pero también son parte del gobierno de Puerto Rico. Torrella pues interpretó que ese nombramiento extraño, que son los miembros de la Junta de Control Fiscal, pues requerían de la confirmación del Senado, porque para declarar inconstitucional la ley, y solamente declarando inconstitucional la ley, es que yo creo que había alguna posibilidad de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos viera este caso. Y así pasó. Se veó, y bueno, por lo menos no tenemos la decisión todavía, pero... ¿Cuánto podría tardarse esa decisión? O sea, hay personas que creen que podría tardarse largos meses, a su haber, eso no cree que vaya a suceder de esta manera. Bueno, en estricta teoría, el Tribunal Supremo tiene hasta que concluya el término. El término empezó el 1 de octubre de este año y termina el 30 de junio del 2020. Pero hay una disposición en promesa que dice, estos casos de promesa, los tribunales deben acelerarlo. Entonces uno esperaría que una decisión de este tipo, que aparentemente no va a ser tan compleja, porque yo creo que lo van a reducir a lo mínimo, pero debería estar o a finales de este año o a principios de enero. Y de hecho lo que está en juego es si son constitucionales o no esos nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal, y por lo que ha salido a relucir de esta vista oral, y que duró apenas 77 minutos, es que probablemente los jueces del Supremo van a tomar una decisión a favor de la Junta de Control Fiscal. Parecería ser, de lo que interpretan los que estuvieron allí y observaron las preguntas, de lo que sale del transcript, que ya salió anoche y lo pude leer, de lo que se dio a la vista, parecería ser que la tendencia de esos jueces, que no sería la primera vez que todos nos equivocamos, muchas veces la tendencia de los jueces y juezas que salen las preguntas, al final la decisión, me dicen, perdóname, yo estuve en la misma vista oral, bueno, pero la tendencia parece ser a revocar al juez, o al menos a ser claro, que los funcionarios de la Junta de Control Fiscal no tenían que ser confirmados por el Senado, y que por lo tanto la Junta está bien constituida conforme el Congreso y la cláusula territorial, y que las decisiones que ha tomado hasta ahora, hasta ahora son válidas. Y que los miembros de Promesa son empleados territoriales. Y que los miembros de la Junta, ¿cómo se llama?, la Junta de Promesa, la Junta de Control Fiscal, son fundamentalmente empleados o funcionarios territoriales, aunque puedan tener a veces algunas funciones federales, yo creo que por ahí viene la cosa. Pero, y ahí es donde viene la gran pregunta, si son empleados territoriales o del gobierno de Puerto Rico, hemos visto que en los pasados tres años Promesa está por encima del gobierno de Puerto Rico. Sí, no hay duda de eso, que de hecho fue una de las preguntas que hizo la jueza Ginsburg, diciendo, bueno, podrán ser funcionarios territoriales, pero no están a la par con el gobierno, ni siquiera están al lado, están por encima del gobierno de Puerto Rico. Pero ese es el tema que va a continuar aparentemente. La cláusula territorial permite hacer esas cosas extrañas. La decisión de los jueces del Supremo van a ratificar que el Congreso de los Estados Unidos seguirá mandando sobre Puerto Rico. Yo, parece que eso es así. Va a continuar así, estamos sujetos a una cláusula del Congreso, desde el Tratado de París, desde 1898, de que en efecto hay un poder extraordinario sobre Puerto Rico para darnos, voy a decirlo así para que el país le entienda, menos poderes que podría tener un Estado, pero también puede darnos más poderes lo que tuviese un Estado, lo que decide el Congreso. Y en estos 77 minutos habían personas que tenían la esperanza de que se tocara el tema del estatus, pero tal parece minimizaron ese tema, ¿no? O sea que básicamente Puerto Rico va a quedarse de la misma manera, por lo menos con esta decisión que puedan tomar los jueces. Y mi pregunta es, ¿esto alejaría aún más el hecho de que pueda tal vez tomarse una determinación, ya sea estadidad o independencia para Puerto Rico, y que sigamos siendo colonia por tiempo indefinido? Esto lo que hace es, quizás es un recordatorio de que la lucha por la autodeterminación de Puerto Rico no la vamos a encontrar en los tribunales, la vamos a seguir... Y mucho menos este cuatrienio, ¿cómo se prometió? Y mucho menos este cuatrienio o con la presidencia que hay en los Estados Unidos. Esa lucha hay que continuarla pues en la calle y en las fuerzas del pueblo de Puerto Rico. ¿Ha visto usted cambio en los miembros del Supremo? Porque recuerdo que en el año 1901 el juez Brown determinó en una decisión de estos casos insulares que Puerto Rico no pertenecía a los Estados Unidos y que aquí lo que habíamos era alienígena. Sí, porque aquello se hizo en parte por razones económicas, por razones políticas, pero sobre todo con un ánimo de crimen racial tremendo. Los habitantes del territorio recién adquirido eran muy extraños a ellos y nos consideran seres inferiores. Yo creo que ya eso no está en el Tribunal Supremo, incluso un puertorriqueño, una puertorriqueña forma parte del foro. ¿A pesar de que tengamos leyes como la ley Jones de principios de 1900? Que todavía siguen aplicando algunos principios, pero sobre todo son los principios económicos y políticos. Yo creo que es la economía, la política, al menos en el Tribunal Supremo lo que lo va a llevar a sus decisiones y ya no el racismo de sus jueces o juezas. Así que bien interesante el análisis del licenciado Ramos, así que estaremos bien pendientes a esa determinación que según el licenciado Ramos podría darse tan pronto como para finales de este año, tal vez principios del 2020. Eso es correcto.